Hola, hoy vamos a explicar las tres leyes de Newton. La primera ley de Newton, o ley de inercia, dice que una fuerza neta, que es la suma de todas las fuerzas que actúan en un cuerpo, permanece en reposo o con velocidad constante, o sea, aceleración 0. Es decir, la fuerza neta será 0, ya sea por la suma de los vectores que se anolan o porque no se aplicó ninguna fuerza en el objeto. A continuación les mostramos las fórmulas. La segunda ley de Newton plantea que la aceleración que adquiere un objeto es proporcional a la fuerza neta que se le es aplicada a ese objeto o persona. Entre más fuerza más aceleración obtendrá un objeto. Y la fórmula de esta ley es fuerza igual a masa por aceleración. La tercera ley de Newton dice que para cada acción hay una reacción igual y en el sentido opuesto. Eso quiere decir que siempre que un objeto realice una acción como mover, empujar u oprimir otro objeto, este último reacciona devolviendo la misma fuerza. Esta ley plantea que toda acción genera una reacción de igual densidad, pero en sentido opuesto. Es decir, siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre otro, este último devolverá una fuerza de igual magnitud, pero en el sentido opuesto al primero. La primera ley de Newton o ley de Inersi que fue aplicada, se realizó aplicando una misma fuerza a un objeto, que en este caso fue el basurero. Para dar a entender cómo actúan por sí solos, mis compañeros empujaron de cada lado con la misma fuerza del basurero, moviéndolo en la misma dirección. Pudimos demostrar esta ley al aplicar la misma fuerza de cada lado al mismo tiempo, provocando que ésta tenga el mismo módulo de la fuerza. Y al ser de la misma dirección, pero con sentido contrario, como en un plano cartesiano, terminaron siendo el inverso aditivo de la otra, cancelándolas, quedando en la fuerza neta de cero, al igual que esa aceleración de cero. En conclusión, el objeto utilizado quedó en un estado de reposo. Para poder demostrar la segunda ley de Newton, la ley de la dinámica, utilizamos dos mesas de distinta masa, a las cuales les aplicamos la misma fuerza en el mismo sentido y a la mesa de más masa la velocidad fue más lento debido a su peso, al contrario de la mesa de menos masa, la cual al tener menos fuerza de peso tuvo más velocidad. También lo probamos con dos personas de distinta masa. Empujamos a dos personas con la misma fuerza, a la persona con menos masa se mueve más que la persona con más masa, ya que ésta al tener más fuerza de peso, dificulta el movimiento. Para aplicar la tercera ley de Newton, o bien llamada ley de acción y reacción, utilizamos una cajita de jugo en dos diferentes ejes, el eje X y el eje Y, donde en el eje X aplicamos la fuerza de la cajita con la mano contra la pared, en donde esta cajita, al ser mucho más pequeña y menos resistente, con menos pureza, al ceder contra la pared, se terminó apachurrando y quedando muy aplastado. El mismo caso ocurre en el eje Y, donde utilizamos el pie para ejercer la fuerza contra el suelo, ocurriendo el mismo aplastamiento. Pero sí, estudiamos en el caso, en donde la cajita de jugo sea más dura y más resistente, ésta terminaría rompiendo la pared o el piso, debido a la cantidad de masa que es mayor contrarrestando la de la pared o el suelo, siempre y cuando se aplique con una fuerza potente. ¡Suscríbete al canal!